... Solidarios centra su atención en el informe sobre la desigualdad... ...que ha elaborado el Defensor del Pueblo Andaluz... ...y en una de las herramientas más útiles... ...para luchar contra la brecha social, la educación... ...una obra de teatro infantil sobre el acoso escolar... ...y un innovador proyecto educativo que se está desarrollando... ...en un colegio del barrio cordobés de las Moreras... ...completan nuestra oferta de esta semana.